Música Parte de la historia sobre el tatuaje cuenta que por ejemplo en Egipto eran realizados por mujeres Mi nombre es Anelica Páez, me conocen también como Antonia Vittori, soy de tercer semestre, también estoy nominada para la mejor producción radial Hice un trabajo sobre la historia del tatuaje, en este trabajo quise romper ese esquema, ese tabú que tiene la sociedad como que es este arte Aquí pueden encontrar sobre lo que pienso yo y lo que piensan ustedes como sociedad con respecto a esto, gracias Hola a todos, son las 5 y 49 pm y el tema que vamos a tocar hoy es... Estoy nominada en producción radial con el trabajo La Decadencia del Teatro en Colombia Hola mi nombre es Margarita Hoyos, estoy en tercer semestre, estoy nominada a mejor producción radial por el reportaje al grupo Rock Pop Piso 21 Bajo la idea de educar y innovar, abre sus puertas el jardín botánico del Quindío en el municipio de Calarcá Un lugar para los amantes de la naturaleza, para personas sensibles, dispuestas a apreciar los colores, la música, las texturas Y los aromas de un bosque cuidadosamente preservado Soy la que acompaña el insomnio de los marineros, piratas y pescadores temerosos de los monstruos marinos Soy la que crea marea en los océanos para arrullar a los tripulantes que sueñan con ser sirenas y sirenas Soy la que sabe los secretos del Kraken y los amoríos del pez telescopio Me llaman Luna y no estoy hecha de queso sino de historias Esta me la mostró un pirata de aguas ¡Gracias!